Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, que me pasa Estamos aquí en Formula 1 2017, modo trayectoria, episodio 24, creo, recordad Y como veis estamos saliendo desde la pole Y bueno, para cortar un poquito vamos a seguir pasando Aquí sigue así, muy bien No me voy a entroquear ¿Por qué es menos 9, menos 8 y menos tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo recordar que la última sesión fue en lluvia Bueno, las últimas dos al parecer Sí, la última sesión fue en lluvia Así que, bueno, no pasa nada Así que, vamos a ver Creo que tenemos este, ¿no? Sí No preguntéis por qué tengo Porque tengo alto roso Como los Los creadores de este reloj Vale, vamos allá Estamos en España En España en la cual actualmente están haciendo Los test de pre-demorada Así que También el problema que tuvo Los señores McLaren-Renault Ya no digo McLaren-Honda Me digo McLaren-Renault Con la tuerquecita de las nadices Mal puesta Que vaya tuerquecita ¿Eh? Hay que decirlo Vaya tuerquecita Que se le salga En la sexta esto Y que tengan que tardar dos horas Para arreglarlo Me parece algo La verdad Totalmente extraño Pero bueno Al final ha quedado quinto Fernando En este día Veremos Creo que vuelve a correr El 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 Miércoles creo Así que veremos el miércoles Cómo va de nuevo Fernando Pero mientras tanto Nos encamemos también Otra vez en el mismo En el coche En el monoplaza En el McLaren Porque mañana correrá Mandor O creo recordar Que Fernando corre El jueves Y luego O el viernes Porque El Mandor Norris También tiene que hacer Algunas de pre-demorada Bueno No lo sé exactamente No lo sé ¿Vale? No pasa nada Problemas técnicos En ese sentido No pasa nada Pero bueno Eh Al final Carlos Sainz También Carlos Sainz Ha quedado El sexto Eh Séptimo Ha quedado Hamilton No No tengo nada Porque es pre-demorada Perfectamente Ahora pueden estar En últimas posiciones Y después En la temporada Estar arriba Y sorprender Lo que me ha sorprendido Todo roso O onda Todo roso O onda Que den 93 vueltas Sin que se rompa el coche Ningún problema Y encima Estando en buenos tiempos Por así decirlo Pues bueno Me hace Me hace Dudar sobre La El trabajo que hicieron El año pasado O McLean Pero bueno Ya se verá Ahora nos centramos En la carrera Que da Guau Del flu Muy bien Por mi parte O sea Muy bien Y si os dais cuenta Cuando es drive flu Lo que hacen es Para que parezca Que te la has saltado Por mucho Hacen que los Que la IA Salga más tarde Hace que la IA Salga más tarde Aposta Quizá no me fastidia Un huevo ¿Por qué? Porque digo No tiene sentido Si vamos a salir A la par El semáforo Ya se ha apagado Pues Bueno Bueno Que tengo Tres vueltas Para entrar No se como Tendré esto Al 56 La delantera Si no No Es que al 56 Estamos teniendo Un problema Que pasa Es real El motor tocado También La caja de cambio Es bastante tocado Que Que ya me he recogado Que haberla cambiado Pero ya veo Que no ha sido así Así que seguramente Nos pase algo Igual O parecido A lo de A lo de Rusia El no haber tenido El no haber tenido Esto No haber tenido Nada de O sea Haber tenido Un par de vueltas Ahí Una marcha Voy a entrar ya Paso de La esperanza Hasta la última La pasada La pasada De frenar Ahí gratuita Vale Venga Paso de Hacer las otras Otras dos vueltas Más ¿Por qué? Porque entonces Si gano tiempo Pues vale Pues bien Pero Y si no Y si seguimos Igual que estamos ahora Me he comido Dos vueltas Y las voy a usar Para adelantar Que es lo que voy a intentar Hacer ahora Ir con todo He puesto Los de combustibles Porque lo voy a necesitar No sé cuántas veces Nos ha pasado ya Lo de Un Jackpestar Macho Pero Tengo que Plantearme ya Una vez El que Se quite El Jackpestar Macho Porque Macho No sé Que me pase Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a ver Porque esto ya Siempre tenemos nosotros Los problemas Nunca los tiene Nuestros rivales Es que ya me sorprende Un montón esto Yo creo que es ya Para hacer el juego Sabes Ponerme a mí Un Jackpestar Que mi compañero Pueda tirar Que Sebastian Vettel Que es ahora mismo Nuestro rival Y a la vez El que está El segundo clasificado En el mundial Pueda tener más opciones Esto ya Esto ya Pues Ya no Nos quieren matar O algo Venga 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 Vamos Venga Yo tengo que bajar De marcha Para intentar Pasar correctamente Esa curva Venga 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 Vamos a por Edison Venga Si parece nuestro coche Un coche de media trauma Que tiene que remontar Macho Vamos a por los alentamientos Venga Que esto es lo divertido De remontar Los alentamientos Buscamos el número Y nos hace a la vez Perder un poco más de tiempo Cuando vamos adelante Pero bueno Aquí lo recuperamos Vamos a ello Se nota la potencia Mercedes No es como me quería Cerrar el cabrón Vamos a tirar Más agresivo Y esa huella Vale Mejor puro acceder Por el exterior No, no, no A sobre el interior Bien, bien, bien Madre mía Aquí los tres españoles Uy, qué bonito Bien, bien, bien Me gusta la potencia Mercedes Por ahora Vamos a ir Vamos a ir Venga Por masa Que tiene La misma potencia Que nosotros Bueno, mismo motor Potencia No lo sé Me estoy mirando antes Básicamente Para no sobrecalentar Esto Los frenos Pero es que veo Que además Me estoy comiendo Una marcha En algunos En algunos sitios Bajo la marcha Bajo la marcha correcta Pero No sé No pasa correctamente El coche Lo bueno de tener este ritmo Ahora es Es que con el blando Vamos a tener un ritmo Muchísimo más superior Vamos a tirar algún Lo voy a preparar Un poquito Dios Vale Se nota Se nota que me está gustando Me gusta Me cago en 10 En España Y haciendo una demostración Que vamos Que en el caballo Desenchaigo Vamos a Por manos En Bueno Venga Venga ya Hombre Venga ya Es estar haciéndolo bien Y cagarla Compañero Entraría Claro Es que Hamilton Hamilton lleva el blando Bueno O llevaba ¿Sabes? Pero es que Se más tiende a llevar El mismo numático Que yo Y yo voy a tener que alargarlo ¿Por qué? Porque si no Si quiero salir Y estar en la lucha De arriba Cuando Obviamente Esté ya En posición De luchar Arriba Pues Bueno Voy a tener que hacer eso A volver a luchar Con la masa Y después del entendimiento Que le hemos hecho Tan bueno Es que me ha gustado Me ha encantado Porque Ha sido Ese momento En el cual Estás Al ras De tocar a alguien Y no lo tocas Y no lo tocas Y encima Te sale bien El adelantamiento A ese momento Te das cuenta Que hay que hacer las cosas O sea O sea Bien que hay que hacer las cosas Para que te salga Algo ahí Bueno bueno Vamos a ver Estamos cerca A mi masa Voy a tener que arriesgarme Luego Vale con masa Parece que no lo tengo que arriesgarme Vale Delante Tengo a mi compañero Huchando con alguien más No No Salir detrás no ¿Qué es lo que hay que arriesgarme? Mira ¿Hice sincero? Pues habrá que arriesgarse Pensaba que iba a salir delante Enriqueado Por lo menos ¿Alguien me explique eso? ¿Alguien me explique? Como en su padre Ah claro Con cuidado ahora Hacer cualquier movimiento Porque ahora todas las ruedas Están hinchadas O sobrecalentadas También Es que me cago En diez macho Míralo Es que ya ni puedo afinar Que tuba rueda de pelo Si está puta cariño Macho Está siendo buena Hasta que hemos empezado A comentar el primer error Y otra vez Ahora no podía girar No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer algo extraño Para no poder girar A ver si ya ha entrado Es que ya los Los cuatro primeros Han entrado ya A ver No me jodas Estoy un poco Hasta los dos De ahí De espalda Estamos Un sos Es que me cago En sos macho Es que no hay manera De hacer una carrera Tranquila Joder No voy a hacer una carrera No hay que me guste tener alguna cosilla aquí Que me haga complicarme la carrera Pero esto no O sea Estas cosas no Estas cosas no me gustan Si me dice que estamos en lluvia Y que eso pasa Pues vale Entonces Claramente no entendería Pero esto Tiene seco Aquí macho Tiene seco Qu � me Pues Betel está teniendo problemas para levantar a Ricciardo porque el Ricciardo le hace contratazadores al parecer y que se puede acceder a la posición de 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 la posición. es que esta un puto mundo, es un putterisimo mundo y encima a mi ya es que no pone nada bueno, ahora si que voy a meterlo ah, no, no Bueno, vamos a salir más atrás de donde estábamos, o sea... ¿Qué manda cojones? Buena carrera. Básicamente, esto ha sido la peor carrera. Básicamente, esto ha sido la peor carrera. Básicamente, esto ha sido la peor carrera. Ay, Dios mío. Sé que estoy muy callado, pero es que para concentrarme más. Que en cuanto hablo, yo creo que las estoy cagando. Creo que mejor... Ahora lo que voy a tener que hacer es grabar mi voz después Voy a grabarla, pero de otra manera Porque es que no entiendo Estoy metiendo cada vez más algunos a mandor Estoy recortando a Alonso, pero normalmente es que no me pillo nada Obviamente ahora mismo nuestro objetivo en esta carrera es puntuar un Mercedes que tenga como objetivo puntuar Después de haber ganado la carrera anterior, creo que la ganamos en Rusia Uno Es que mira que tiempo Dos La misma recta Ahora que voy a arriesgar A por el tercero Tres Cuatro 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 No tengo No 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 tengo totalísimo Cinco Y algunas penas Puntos Aplomándose Aplomándose Yo no sé ni como han tenido los huevos Decime meterme ahí Aunque he roto al final el alerón Porque el alerón está tocatísimo Pero he tenido un huevo salido en el interno Y que no sé por qué Quedan dos vueltas Vamos a ver si podemos hacer algo más En estas dos últimas vueltas Que nos quedan En las penas estoy entrando en algunas curvas Pero bueno A ver a cuánto me quedo en este final de recta A cuánto me quedo Pues a poco me va a quedar Es que no puedo entrar en esta curva Estoy perdiendo un montón de tiempo Curvas a izquierdas y curvas a derechas Vamos a entrar ya en la última vuelta Y estoy luchando por un Noveno puesto Claro que sí Noveno puesto Vamos a por Pérez Vamos a ver si puedo Hago una más Sí, sí, sí Que voy a poder Venga, hasta luego No me jodas No me jodas Vamos a pasar Uno, dos Tres Pasa Ya está Vale Ya por aquí Pasamos a Pérez Otra puta vez Me quiere meter aquí No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Nos teníamos aquí Una desesperada desesperada Séptimo 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 porque me he vuelto a equivocar con Bels Que si no Te digo yo que hubiera sido la quinta Bueno, pues estoy soñando un Valtteri Botas Nada regular Al menos que estoy siendo regular en puntos Pero no Nada regular en carrera O sea Menos mal que estoy aquí Aún Aquí Pero La escuridía me está diciendo Te vamos a cortar el delfo Me cago en 10 A 11 puntos ha quedado Me cago en 10 A 7 décimas Es que no os llego a romper el alirón Y os digo Que a lo mejor estamos en una quinta posición Cerca de esa cuarta A lo mejor Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Dejarla ahí Y Nos vemos a la siguiente carrera Que es Monaco Y si aquí hemos sufrido en Monaco Vamos a sufrir el doble o el triple Nos vemos Un saludo Y hasta pronto